Música Se conoce el señor elegir El nunca pasó por aquí De dentro del animal Donde buscaba sufrir Y es acá Donde vas a jugar Y es acá Y tienes que jugar Llega Prima la rival Música En aquel y a una Sabe el sanguito Para no volver El diablo Le tiene regén Se dentro El maracán Donde esperaba No se conoce el Señor en el día, él nunca pasó por aquí, sediento en el mar, donde buscaba su fin. Y es acá, ¿dónde vas a jugar? Y es acá, y tienes que jugar. Y es acá, ¿dónde vas a jugar? Y es acá, ¿dónde vas a jugar? Y es acá, ¿dónde vas a jugar? ¡Dónde vas a jugar! Y es acá, ¿dónde vas a jugar? 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 Y es acá, ¿dónde vas a jugar?